Ahora vamos a pasar al capítulo de multiplicación de quebrados o multiplicación de fracciones y vamos a arrancar con un ejercicio que dice efectuar la multiplicación de 2 tercios por 1 medio por 5 cuartos. ¿A cuánto es igual? Para ello, lógicamente, vamos a partir de la expresión dada. Ahora, cuando se trata de la multiplicación, en este caso, hemos repetido 2 tercios por 1 medio por 5 cuartos, cuando se trata de la multiplicación de fracciones, lo que se hace es que los numeradores se multiplican entre sí. En este caso, el numerador 2 por el numerador 1 por el numerador 5, que sería en este caso 2 por 1 y por 5. Y como denominador se tendrá al 3 por 2 y por 4. Es decir, los denominadores se multiplican también y van abajo, y los numeradores entre sí se multiplican y van arriba como numerador de la nueva fracción. Luego, procedemos a efectuar la operación y diremos 2 por 1, 2 por 5, 10. Y abajo se tendrá 3 por 2, 6, 6 por 4, 24. Veamos, repitiendo, 2 por 1, 2 por 5, es 10. Y 3 por 2, 6, 6 por 4, son 24. En este caso, se tendrá que el producto de 2 por 3, 2 tercios por 1 medio por 5 cuartos, es igual a 10 sobre 24. Que podemos simplificarlo tranquilamente y podemos hallar la mitad. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 24 es 12. Ya no podemos simplificar más. En consecuencia, la respuesta de este producto de 2 tercios por 1 medio por 5 cuartos, es igual a 5 doceavos. Para poder resaltar la respuesta, vamos a proceder a encerrarlo en la figura de azul.